Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre la cualidad física de la resistencia en las artes marciales. La resistencia es la capacidad de mantener un esfuerzo físico frente a la fatiga, entendiendo ésta como una disminución transitoria y por tanto reversible de la capacidad de rendimiento. La fatiga puede ser física, mental, sensorial, motora o referente a la motivación. La capacidad de resistencia es necesaria en la mayoría de las modalidades deportivas y por supuesto también lo es en las artes marciales. Pero, ¿qué funciones tiene la resistencia? Es la encargada de mantener durante el máximo tiempo posible una intensidad óptima de la carga del esfuerzo a lo largo del combate. Debe mantener al mínimo las pérdidas inevitables de intensidad cuando se trata de esfuerzos prolongados. Aumentará la capacidad de soportar las cargas cuando se afronta una cantidad voluminosa de esfuerzo durante el entrenamiento y en las competiciones. Facilitará la recuperación acelerada después de las cargas y estabiliza, sin que disminuyan por la fatiga, la técnica deportiva y la capacidad de concentración. Pero más concretamente, ¿qué es la resistencia de combate? La resistencia de combate es la capacidad de soportar la fatiga, manteniendo baja la pérdida de rendimiento durante el combate, donde las situaciones de trabajo no están estandarizadas y son extremadamente variables. Las características de la resistencia de combate deben responder a unas peculiaridades determinadas, tales como resistir fases cortas de máxima intensidad, aprovechar los descansos de recuperación relativa, soportar un elevado volumen de carga dentro de la actividad global y requiere tanto la resistencia a aerobia como la anaerobia en determinadas ocasiones. Además, el aguante frente al cansancio sensorial y emocional. Vamos a ver algunos conceptos básicos que a menudo se utilizan respecto a la terminología de la condicionamiento físico de la fatiga. Desde un punto de vista, las vías energéticas podemos hablar de resistencia a aerobia, en la que el organismo mantiene el esfuerzo mediante la obtención de energía con la presencia de oxígeno, es decir, hay un equilibrio entre el aporte de oxígeno al músculo y su consumo. Esta resistencia es la que se produce en esfuerzos de duración media o larga, por encima de tres minutos. Y la resistencia anaerobia, que es la capacidad de mantener un esfuerzo mediante la obtención de energía con un aporte de oxígeno deficitario, como es el caso de actividades de fuerte intensidad y de duración corta, por debajo de los tres minutos. Desde el punto de vista de la preparación física, podemos hablar de resistencia de base y de resistencia específica. Veamos los principios generales para desarrollarlas. La resistencia de base es aquella resistencia al cansancio, independientemente del deporte, en trabajos de larga duración que implican a grandes grupos musculares. La vía energética predominante es la aerobia. La resistencia de base está orientada a un desarrollo genérico, con ejercicios diferentes a los de las artes marciales, tales como correr, nadar, montar en bicicleta, etc. Sus beneficios se extienden también al ámbito de la salud. Y en cuanto al rendimiento, permite recuperarnos entre asaltos durante los periodos de descanso, pero no va a hacer que soportemos la fatiga durante el asalto. Para conseguir soportar la fatiga durante el asalto o combate, deberemos trabajar siguiendo los métodos de desarrollo de la segunda forma de resistencia, es decir, la resistencia específica, en la que trabajaremos con ejercicios iguales a los del deporte o similares en su forma, principalmente entrenados en circuito. Hay que hacer constar que esta cualidad se mejora durante el entrenamiento y que, por lo tanto, durante el mismo debe ser extensa para lograr el objetivo deseado. Como el horario de las sesiones de entrenamiento suele ser limitado, la forma de sacar partido a esta cualidad es trabajándola después del entrenamiento técnico, con lo que la fatiga producida por este se acumula y se consigue el efecto deseado dedicándole menos tiempo. Veamos con un poco más de detenimiento la resistencia de base. Como hemos dicho, es la capacidad de realizar un esfuerzo durante un tiempo largo con cualquier carga que implique muchos grupos musculares y guarda una relación óptima con el rendimiento genérico. Es lo que se denomina popularmente tener fondo y es transferible en gran medida de un deporte a otro. Las características de la resistencia de base son, es una resistencia a aerobia general en un nivel submáximo pero partiendo de una elevada capacidad de aerobia, es decir, de un elevado consumo de oxígeno máximo, lo que conocemos como VO2 máximo. Otra característica es un aprovechamiento óptimo de esta capacidad, es decir, poder mantener el esfuerzo a altos porcentajes del consumo de oxígeno máximo, preferiblemente por encima del 75 u 80%. Una óptima utilización de un metabolismo mixto aerobio-anaerobio y otros factores decisivos para el rendimiento de la resistencia de base, además de la capacidad aerobia, son ciertas participaciones de fuerza y velocidad. ¿Con qué objetivo la entrenamos? Para establecer una base de partida elevada y para el entrenamiento de la resistencia específica, para producir adaptaciones musculares, coordinación intermuscular y aporte energético, para activar nuevas reservas energéticas, para mayores incrementos del rendimiento, para economizar la técnica deportiva y para aumentar la capacidad de aguante e incrementar globalmente la tolerancia psíquica al esfuerzo. ¿Cuáles son los métodos de entrenamiento más eficaces para el entrenamiento de la resistencia de base en las artes marciales? Tal como hemos dicho, los beneficios de la mejora de esta capacidad son aprovechables independientemente del deporte. Por tanto, los métodos son similares a los de otras disciplinas. Son los métodos continuo, intensivo, continuo variable e interválico extensivo con intervalos largos. La combinación de estos métodos y la intervención de cada uno se orienta al momento de la temporada y al objetivo propuesto. Se utilizan ejercicios con estructuras diferentes a los gestos deportivos de las artes marciales. ¿Qué tiempos son necesarios para conseguir una adaptación, es decir, una mejora? Entre la tercera y quinta semana ya se observan adaptaciones estructurales significativas a nivel de las células musculares. Entre las semanas cuarta y octava se ven reacciones enzimáticas y diferenciaciones metabólicas de las fibras musculares. Entre la sexta y décima semana se aprecia un fuerte enfoque aerobio. Para el desarrollo y mejora son necesarias tres o cuatro sesiones semanales. Una vez obtenidas, el mantenimiento se puede conseguir con dos sesiones semanales. A continuación veamos la resistencia específica. Es la capacidad de alcanzar un alto nivel de rendimiento bajo las condiciones temporales reales de la especialidad deportiva. En el caso de las artes marciales sería resistir toda la duración de todos los asaltos con el mayor rendimiento posible. Es poder mantener una intensidad óptima durante el tiempo de ejecución. Se trata de una combinación de factores orientados a la competición o a la eficacia del deporte. Resistencia aerobia, específica resistencia de fuerza, de velocidad específicas, economía de técnica y táctica, características psíquicas, etc. La resistencia específica no es transferible de un deporte a otro. ¿Qué características tiene la resistencia específica en las artes marciales? Se necesita una resistencia aerobia general con cargas de intensidad mediana y submáxima y unos cambios intervalicos de cargas. Debe ser una capacidad mayoritariamente aerobia y también capacidad anaerobia tanto láctica como aláctica. Se producen cambios constantes de metabolismo mixto aerobio-anaerobio. En las artes marciales hay una gran alternancia de las actividades, es decir, diferentes formas de movimiento y gestos deportivos a diferencia de los deportes como la carrera, el ciclismo o la natación, donde se repiten cíclica y constantemente los mismos movimientos. ¿Qué objetivos tiene el entrenamiento de la resistencia específica en las artes marciales? Sirve para crear la base de un entrenamiento amplio de la técnica y de la táctica. Sirve para incrementar la capacidad de recuperación durante las fases de baja carga, durante la competición o la práctica específica y sirve para incrementar la tolerancia psíquica frente al esfuerzo. ¿Cuáles son los métodos de entrenamiento de la resistencia específica más eficaces en las artes marciales? Dada la naturaleza del esfuerzo, deberemos intentar reproducirlo durante el entrenamiento. Por tanto, serán método continuo variable, intervalico intensivo con intervalos cortos y sobre todo en circuitos e intervalico intensivo con intervalos extremadamente cortos. ¿Qué contenidos debe tener este entrenamiento? Se deben ejecutar en base a movimientos cercanos a la modalidad deportiva. Es de especial importancia el entrenamiento en circuitos con carga intervalica intensiva. ¿Cuáles son los tiempos de adaptación al entrenamiento de la resistencia específica? A las seis semanas de entrenamiento ya se puede contemplar un primer incremento. Se producen pérdidas de las ganancias tras unas tres semanas de repetir el mismo entrenamiento, por lo que conviene cambiar la forma de aplicar la carga a partir de este momento o en el momento en el que se perciba una detención del progreso. Para terminar, sólo apuntar que en los esfuerzos intermitentes podemos trabajar todos los niveles de entrenamiento mediante métodos que simulan o no la competición. Los materiales y equipamientos utilizados por nuestros deportistas deben ser acordes con el nivel de rendimiento que se les exige. Y la adecuada selección de pruebas o test que nos permitan medir con validez y fiabilidad los principales factores del rendimiento de cada modalidad deportiva es esencial para poder reorientar el entrenamiento. Eso es todo. Gracias por ver el video.